Ya conocemos la programación para el segundo trimestre en el Teatro Circo. Cantantes como Víctor Manuel o artistas como Santiago Segura, Flo o Mota formarán parte de esa programación. La Concejalía de Cultura ha dado a conocer la programación del Teatro Circo Atanasio Díe de este segundo trimestre del año. Una programación que incluye cuatro obras de teatro, tres de ellas gratuitas, cinco conciertos, dos espectáculos de humor para toda la familia, dos espectáculos infantiles y un musical. En cuanto a las representaciones teatrales gratuitas para el público asistente, el viernes 3 de mayo se contará con la comedia Marceline, una obra cuyo protagonista es el payaso más famoso del mundo y cuya historia no dejará a nadie indiferente. La siguiente obra teatral será el sábado 11 de mayo. Se trata de ¿Qué movida? Una obra que será representada por el Foro Cultural de Teatro de Catral y el domingo día 2 de julio se podrá disfrutar de la adaptación teatral del premio Nobel Darío Faux. Todas tenemos la misma historia. Ese es el título de esta adaptación teatral. Cerrará esta programación teatral el viernes 31 de mayo la obra Juntos, nominada a cuatro premios Max de Teatro Nacional con las conocidísimas actrices Maliní Olivares y Kitty Malbert como protagonistas. En cuanto a música, el Teatro Circo Atanasio Díe acogerá tres conciertos de la Unión Lírica Orcelitana, todos ellos organizados por la Concejalía de Cultura y de Entrada Libre. Serán el 21 de abril, 5 de mayo y 16 de junio. Podremos disfrutar también de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante el 12 de mayo y del concierto del reconocido artista Víctor Manuel el 18 de mayo. La nota de humor la pondrá en esta ocasión el conocidísimo trío de humoristas Flo, José Mota y Santiago Segura, con el sentido del humor Dos tontos y yo. Será el título de la obra que representarán, será el 4 de mayo. Y el 9 de junio contaremos con el Comandante Lara y Cía. Un monólogo de Luis Lara, que en esta ocasión viene acompañado de Jesús Tapia y Vicente Ruidos. Y para el público infantil, el Teatro Circo Atanasio Díe acoge dos espectáculos. El primero de ellos, el 19 de mayo, Un cantajuegos infantil. Y el 25 de mayo, Campanilla, una aventura musical. Cierra esta programación el musical Chicago Life. Un espectáculo ambientado en el más bullicioso y singular club de Chicago y será el 7 de junio. Desde la Concejalía de Cultura consideran que se trata de una programación amplia, variada, pensando en toda la familia y asequible para todos los públicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!